hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo para esta receta vamos a utilizar chile de árbol chile guajillo yo tengo dos chiles guajillos un trozo de cebolla y un ajo vamos a hacer una salsa macha pero muy a mi estilo como la toda casi todas las recetas que tengo aquí en el canal miren aquí tengo la cantidad que le vamos a poner de aceite que es media taza más o menos de aceite la ponemos esta salsa lleva mucho aceite pero porque pues así así realmente se hace pero la verdad queda muy 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 sabrosa y aparte de eso la puedes dejar fuera del refrigerador y te dura mucho tiempo ya que nuestro aceite está caliente vamos a poner primero lo que es la cebolla y el ajo y estoy utilizando un ajo grande vamos a mover una vez que nuestra cebolla y el ajo estén suaves vamos a verter lo que son los chiles y vamos a mover para que no se peguen no se nos quemen porque si no nos amargaría la salsa recuerden que este tenemos que estar moviendo constantemente para que no se nos queme y yo lo tengo a fuego bajo solamente que se duren un poco sin que se cuesten de más yo le puse el chile guajillo para que quitaron un poquito más por eso es a mi estilo y esta no tiene ni ajonjolín ni lo que es cacahuate pero esto es para que así como la estoy haciendo te pueda combinar con todas tus comidas porque si le pones ajonjolín hay con algunas comidas con las que no combina entonces así la puedes usar para todo lo que tú quieras para todo para todo ya sean tacos carne lo que tú quieras y ya están listos vamos a apagar y vamos a esperar a que se enfríe un poquito para llevarlo a moler aquí lo vamos a dejar después de que lo apagues de todas maneras muevelo un poquito para que no se te vaya a quemar porque sigue estando caliente el sartén ahora lo voy a llevar a moler yo le voy a poner media cucharadita de sal y lo voy a llevar a moler ahorita les muestro esta salsa la puedes mantener fuera del refrigerador también porque como tiene aceite no se te echa a perder pero si gustas la puedes meter también al refri yo siempre la tengo afuera en lo que es en la mesa pero pues ahí ya depende de cada quien de preferencia ponlo en un contenedor de cristal para que no agarre el sabor a picoso el recipiente porque si no después de ese recipiente pues todo lo que le pongas ahí va a picar